Y que pasa amigos de Youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de millonarios y sus posibles fichajes para este segundo semestre del 2018 Parece ser que a Fernando Uribe no le van a renovar en México, será que puede volver a millonarios? ¿Les gustaría que llegara este gran delantero a millonarios? Y otra cosita amigos tenemos un ex jugador de la América que podría podría venir a millonarios otro delantero ¿Quién será? Así que vámonos a ello El delantero pereirano Fernando Uribe podría volver a ver acción en el fútbol colombiano en el segundo semestre del año debido a que según diversas informaciones su actual club el Toluca no le renovaría el contrato para el siguiente torneo por lo cual se abre la posibilidad que aterrice en tierras colombianas Según reporta Antena 2 el atacante de 30 años le interesaría millonarios para cubrir una posición en la que ni Roberto Ovelar, flamante incorporación proveniente del Junior ni Iron del Valle alcanzaron a satisfacer acorde a las necesidades del club en los diferentes torneos Liga y Copa Libertadores que se jugaron en este primer semestre Uribe quien ya acumula tres temporadas en el fútbol azteca y un total de 61 tantos marcados solo ha conseguido sumar en sus palmares un subcampeonato en la Copa de México durante este ciclo De volver a millonarios llegaría al club donde mejor relación de gol por minuto jugado tuvo un gol cada 132 minutos Así que bueno amigos que opinan ustedes aquí dice el heraldo dice se prevé la posibilidad de la salida del jugador Fernando Uribe de los diablos rojos del Toluca Quien ya dicen que irá al equipo de millonarios sin embargo el deportivo Toluca no ha confirmado nada al respecto Bueno no interesante bastante interesante lo que es esta noticia pero ustedes se acuerdan ustedes recuerdan Que lo mismo se dijo a principio de año al principio del año se dijo lo mismo que Fernando Uribe podía podría venir a millonarios Lo cual no fue cierto igual que Fertoli igual que se dijo o sea lo de Fertoli fue lo igual Se dijo que el argentino iba a venir a millonarios al principio del año y no pasó absolutamente nada Ahora están diciendo que Fertoli podía venir no se ha dicho nada no se ha confirmado nada y ahora Fernando Uribe Volvemos con Uribe yo creo que los hinchas de millonarios y para el fútbol colombiano sería muy bueno que viniera este delantero Porque va a aumentar el nivel la verdad es que va a aumentar el nivel ya este jugador tiene mucha experiencia Muchísima experiencia además de que esta experiencia la traduce en goles es un gran definidor y yo creo que es lo que le haría falta en este momento a millonarios Se están barajando varios precios vale se están barajando que este jugador cuesta 3 millones unos dicen que cuesta 3 millones unos dicen que cuesta 6 millones Unos dicen que cuesta 8 y otros dicen que cuesta incluso hasta 10 millones de dólares vale No tengo un dato exacto no tengo una cifra exacta que yo diga cuesta exactamente esto este jugador Pero se prevé que millonarios tiene un presupuesto de 7 millones de dólares para reforzar al equipo para este segundo semestre Eso se dice eso se dice que al final le metan un millón de dólares no se pero se supone se supone entre comillas que millonarios tiene un aproximado de 7 millones de dólares para reforzar al equipo Y si Fernando Uribe les cuesta 7, 6 millones ustedes creen que valdría la pena solamente trayendo un delantero para reforzar al equipo Es que la situación es bastante complicada no es tan fácil de decir que lo traigan y ya porque sin embargo este jugador cuesta y muchísimo dinero Entonces no se si es mejor dividir este presupuesto en 3 que es lo que dicen que quieren traer 3 jugadores O traer por decirlo así digamos 2 jugadores uno de gran talla como Uribe y uno medio pelo no se no se no se Que haría yo que haría yo es que es difícil amigos es una situación bastante difícil que ni siquiera yo sabría que hacer Traer uno o traer tres pero esos tres quienes no es que también habría que ver esa posibilidad no tenemos que ser ciegos y decir traiganlo y ya Y que tengamos la mala fortuna y que se lesione no lo que le pasó a Belar o a Montoya y hasta ahí llegamos no y quedamos igual que este semestre Quedaríamos igual entonces yo me inclinaría un poquito más por la opción de traer tres jugadores en vez de uno No sabemos que no podemos arriesgar todo en una sola oportunidad necesitamos varias que de alguna de esas salga una gran figura salga una gran estrella Si porque es que si yo digo si Fernando Uribe cuesta tres millones Perfectamente se podrían arriesgar a traerlo y con los cuatro que queden se traen dos jugadores de dos y dos Estaría bastante bien estaría muy bien o sea se quedaría perfecto pero yo la verdad dudo que Fernando Uribe cueste tres millones de dólares Este jugador tiene que estar valorizado en mucho más así que ya saben amigos déjenme sus opiniones aquí en los comentarios Que harían ustedes si arriesgarían con Fernando Uribe o dividirían el dinero y traerían más jugadores Es que es complicado amigos es complicada la situación y pasamos con la segunda noticia porque hay otro delantero que podría llegar a millonarios ¿De quién estamos hablando? El cuadro embajador según se confirmó en el programa Conexión de Wynn Sports Tendría en sus planes fichar al delantero Carmelo Valencia Incluso se dijo que estaría cerca de concretarse su llegada al equipo al Biazul Tutunendo como es conocido jugó el semestre pasado en el América de Cali sin tener mucha suerte en cuanto a lo deportivo Pues solo anotó un gol por la liga y al final decidió renunciar del equipo por problemas con la echada escarlata y supuestas amenazas Cabe anotar que Carmelo con 33 años de edad fue uno de los goleadores de la liga águila del año pasado Al anotar en el segundo semestre 13 goles con la equidad siendo máxima figura del equipo asegurador Que al final terminó eliminado en los cuartos de final del 2017 Pese a que se había dicho que Carmelo regresaría a la equidad nuevamente tras su paso por el América Millonarios habría mostrado su interés por el atacante y por ende el jugador aceptaría la propuesta Teniendo en cuenta que el cuadro embajador jugará Copa Sudamericana en el segundo semestre del presente año Recordemos que Carmelo Valencia ya había vestido la camiseta de Millonarios en el 2009 Donde jugó un total de 2.663 minutos en 34 partidos y anotó 12 goles por Liga Colombiana Así que bueno amigos, ¿qué les parece esta segunda noticia? Muchos, muchos comentarios he visto por ahí y no están de acuerdo No están de acuerdo que deberían dejar a Carmelo Que ya es muy viejo, que es un paquete Estos son los comentarios que he visto Que es un delantero para los equipos de la B Que ya cumplió su ciclo, que ya no es el mismo de antes Etcétera, etcétera, etcétera He escuchado más comentarios negativos que positivos ¿Cuáles son los de ustedes amigos? Quiero que me lo dejen aquí en los comentarios Yo no sé si Carmelo sea la solución para reforzar al equipo Yo creo que más que refuerzo podría ser una contratación ¿Por qué una contratación? Porque nos podría servir para hacer algún reemplazo O para hacer alguna formación táctica O para suplir esa posición No como delantero principal Sino como suplente, lo diría yo ¿Ustedes creen que Carmelo no sería una muy buena alternativa como suplente? A mí me parece que sí ¿Vale? No dejarlo 90 minutos ahí Sin embargo, ya conocemos la En la trayectoria de Carmelo Y yo creo que él quisiera ser titular Entonces yo lo vería más por el lado de tenerlo Como un buen elemento para sustituir Para meter en las segundas partes ¿Vale? Ya por la edad Porque ya no es el mismo de antes Y de todas maneras yo creo que tiene gol Yo no lo veo tan malo para decir No, no lo traigan Es un paquete Es un muy malo Si sale económico amigos Yo creo que Millonarios podría aprovechar Meter un dinerito ¿Vale? Algo suave Algún préstamo No sé Un semestre Y miramos a ver qué tal Para ver qué tal está el jugador Y lo podemos sacar de la banca Lo podemos sacar de la banca Para reemplazar Digamos cuando Iron No está en sus momentos No está Ya vimos los últimos partidos de Iron ¿No? Bueno, en esos partidos En los que Iron no está conectado Y no teníamos a nadie A quien meter No había quien meter A quien reemplazar A Iron O sea, no había quien No había quien meter ahí Y digamos Ahí un Con Carmelo No nos hubiera No nos hubiera venido mal Digo yo que Carmelo Puede ser una solución En cuanto a la banca Porque es que si volteamos A ver a la banca Estamos exigiendo jugadores ¿No? Millonarios Sabemos que necesitamos jugadores De primera Para la titular Pero es que si volteamos A ver a la banca No hay nada Es que no hay nada No hay absolutamente nada Entonces La banca también Hay que reforzarla Amigos Cuando un equipo Cuando un jugador No le esté yendo bien Necesitamos Un revulsivo Necesitamos Alguien que le cambie La cara al partido Y a mi se me hace Que Carmelo Puede ser Uno de esos jugadores ¿Vale? Que si es verdad Que es verdad No traerlo aquí Como gran refuerzo Y como titular No Sino traerlo Como una contratación Que nos puede venir Bastante bien Para un trabajo En las segundas partes La verdad Es que me parecería Bastante Interesante Así que bueno amigos Espero que les hayan gustado Estas noticias Seguiremos al tanto De lo que pase Con millonarios Ya recuerden Dejarme todas sus opiniones Aquí en los comentarios Y si les ha gustado Este video Por favor Les encargo un like Si no están suscritos ¿Qué esperan? Para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!